Sigma QC es una empresa que brinda herramientas a los laboratorios clínicos y bancos de sangre para garantizar los resultados y la seguridad del paciente. Ecosistema Sigma QC, somos un proveedor para esa solución en control de calidad externo e interno. Soluciones en software, acompañamiento en control de calidad analítico para laboratorios y bancos de sangre. Los resultados nos avalan. En 5 años, más de 400 laboratorios han confiado y referenciado nuestra estrategia en control de calidad. En Sigma QC, hacemos de la tecnología una herramienta para acercarnos más a su laboratorio clínico. En Sigma QC, queremos mejorar tu experiencia en control de calidad. Ven y haz parte de nuestro ecosistema Sigma QC. Contáctanos a nuestra página web sigmaqc.co o a nuestro número 300-393-0246.